¿Cuánto dinero les están regalando cada año las familias españolas a los bancos españoles? Veámoslo. La cantidad de depósitos que las familias españolas mantienen en bancos nacionales alcanza su máximo histórico. En el mes de junio de este año 2024, las familias españolas mantenían un total de 1 billón 10.000 millones de euros en depósitos en bancos españoles. Un monto de depósitos que, como decimos, supera en términos nominales a cualquier otro de nuestra historia. ¿Y por qué esta cifra es relevante? Pues porque, como ya hemos explicado en muchas ocasiones en vídeos anteriores, el tipo de interés al que están remunerando sus depósitos los bancos españoles es apreciablemente menor, ya no al tipo de interés que les abona el Banco Central Europeo a los bancos por sus reservas, sino también a los tipos de interés promedio que abonan los bancos de otros países europeos. Por ejemplo, en el propio mes de junio de este año 2024, el tipo de interés promedio que la banca española abonaba sobre sus depósitos a la vista era del 0,18%, mientras que la media de la Unión Europea era del 0,38% y en algunos países, como Alemania o Austria, se llegaba a pagar, como tipo de interés promedio sobre los depósitos a la vista, el 0,6% o incluso el 1,06%. Y lo mismo sucede si echamos un ojo a los depósitos a plazo. El tipo de interés promedio de los depósitos a plazo en la banca española en el mes de junio de 2024 fue del 2,65%, mientras que el tipo de interés promedio en la eurozona era del 3,03%. Y, por supuesto, encontramos otros muchos sistemas bancarios en Europa que abonan, en términos promedios, tipos de interés aún más altos. El 3,35% en Lituania, el 3,4% en Francia, el 3,41% en Italia o el 3,55% en Finlandia. Y los tipos de interés promedios que aparecen en estas estadísticas no son tipos de interés meramente teóricos, que a la hora de la verdad no sean ofertados por ningún banco. Si acudimos al comparador de depósitos de la entidad que apadrina este vídeo, Rising, encontraremos un largo listado de bancos europeos que ofertan depósitos a la vista y depósitos a plazo a tipos de interés superiores al 3%. Por ejemplo, entre los depósitos a la vista tenemos el del banco sueco Nordax Bank, que paga el 3,31%, el del banco sueco Collector, que paga el 3,3% anual, el del banco belga CKV, que paga el 3,25% anual, el del banco francés Distingo, que ofrece el 3,09% anual, o el del banco sueco Klarna, que abona el 3,03% anual. Y entre los depósitos a plazo de bancos europeos también podemos encontrar el del banco letón Blue Ore Bank, que abona el 3,65% anual, el del banco lituano Manobank, que paga el 3,61%, el del banco italiano Banca Proyecto, que paga el 3,6%, el del banco también italiano Banca Profilo, que ofrece el 3,55%, o el del banco estonio Coop, que paga el 3,51% anual. Todos los depósitos que he mencionado están protegidos por el respectivo Fondo de Garantía de Depósitos Nacional y, por tanto, son activos perfectamente sustitutivos o casi perfectamente sustitutivos a los depósitos en un banco español. Y la diferencia de rentabilidades no es menor. De hecho, a continuación, vamos a calcular cuánto dinero están dejando de ingresar las familias españolas por mantener sus depósitos a la vista y sus depósitos a plazo en bancos españoles en lugar de optar por mantener esos ahorros en depósitos de bancos europeos. Bien, hemos dicho al comienzo de este vídeo que el total de depósitos de las familias españolas en bancos nacionales asciende, en junio del año 2024, a 1,010,000 millones de euros. De esa cifra, 154.000 millones de euros son depósitos a plazo. Por tanto, aproximadamente 856.000 millones de euros son depósitos a la vista o equivalentes. Pues bien, ahora regresemos a los datos oficiales del Banco Central Europeo. La banca española, en promedio, remuneraba en el mes de junio sus depósitos a la vista a un tipo de interés anual del 0,18% y la totalidad de sus depósitos a plazo a un tipo de interés promedio del 2,65%. Eso significa que, en términos promedio, la banca española estaba abonando cada año 1.540 millones de euros a sus depositantes a la vista y, a su vez, estaba pagando 4.081 millones de euros a sus depositantes a plazo. En total, por consiguiente, el pago de intereses a los depositantes de la banca española rondaba los 5.600 millones de euros al año. Pues bien, ahora hagamos el cálculo de cuántos intereses habrían cobrado esos mismos depositantes si en lugar de mantener sus depósitos en bancos españoles los hubiesen mantenido en bancos de la eurozona cobrando el tipo de interés promedio que los bancos de la eurozona están abonando sobre sus depósitos a la vista y sobre sus depósitos a plazo. Recordemos que sobre los depósitos a la vista los bancos de la eurozona están pagando un 0,38% y sobre sus depósitos a plazo el 3,03%. Si los depositantes españoles hubiesen percibido esos tipos de interés sobre sus depósitos habrían cobrado unos intereses anuales de 7.900 millones de euros. 2.300 millones de euros más un 40% más de los que han cobrado por haber mantenido sus depósitos a la vista y a plazo en bancos españoles. Y, por supuesto, estas cifras se vuelven mucho más mareantes si en lugar de tomar el tipo de interés promedio que abonan los bancos de la eurozona tomamos algunos de los tipos de interés que hemos visto antes que pagan bancos europeos realmente existentes. Por ejemplo, si las familias españolas lograran un tipo de interés promedio del 1,5%, tampoco el 3% o el 2,5%, sino 1,5% sobre sus depósitos a la vista y del 3,6% sobre sus depósitos a plazo, los ingresos por intereses habrían superado los 18.000 millones de euros, tres veces más que los ingresos por intereses que han obtenido ahora dados los tipos de interés que en promedio abona la banca española. Pero aún omitiendo este último cálculo, que se basa obviamente en tomar los datos de intereses de los bancos de la eurozona que pagan más por sus depósitos, aún cuando nos quedemos con el tipo de interés promedio que sobre los depósitos a la vista y sobre los depósitos a plazo pagan los bancos europeos, lo que hemos visto es que las familias españolas, por no buscar alternativas a sus bancos nacionales de toda la vida, le están regalando a la banca española 2.300 millones de euros cada año. En suma, cada décima de rentabilidad cuenta y no deberíamos regalarle financiación barata a ningún banco, aun cuando ese banco sea español.